Debido a la incertidumbre meteorológica para esta misma tarde por el globo y al hecho de que se haya fijado el entrenamiento del primer equipo a las cinco y media de la tarde para el acto de firma, las dos actividades que se tenían programadas para este lunes y que iban a dar el pistoletazo de salida a la semana de la afición, se han suspendido trasladándose ambas al próximo miércoles. En concreto, el globo aerostático de Cruzcampo sobrevolará Nervión desde las cuatro de la tarde hasta las ocho, mientras que la sesión de firmas con todos los títulos del club será también en el campo, en este caso en horario de seis y media a siete y media de la tarde.